¡Hola chicos! Soy Josh Alonso y hoy vamos a ser un organizador para nuestros marcadores o plumones. Si eres nuevo en el canal, pues bienvenido o bienvenida. Ponle pausa y mira los materiales. Bueno pues para empezar a armar nuestro organizador necesitamos papel cartoncillo y vamos a cortar nuestro cartoncillo en las medidas que les voy a dar a continuación. A nuestra pieza más grande le daremos 47 centímetros de largo y 24 centímetros de ancho, luego cortaremos pequeños cuadros de la medida de 8 centímetros por 8 centímetros para que puedan ser nuestras divisiones. Luego le pasaremos el cúter a nuestra pieza grande sin cortarla total solamente para hacerle un doblez y ya con éste lo vamos a doblar y le vamos a colocar nuestra primera tapa y pondremos las demás divisiones al tamaño que nos guste más. Ahora lo dejamos secar por unos 20 minutos y viene la parte más importante que es colocar nuestros plumones o marcadores en el organizador. Los dejo con un timelapse de cómo fue organizar mis plumones. En un próximo vídeo haré el review de mis marcadores ya que todos estos son nuevos y los acabo de colocar en mi organizador. Estoy organizándolos por colores para que sea un tono arcoiris. Los saluditos de este vídeo son para Melardrao, Aprendeconmigo8, Ictalobart, CRLucy2206, OscarKL171, Darlene-Hernan015 y por último y no menos importante Liz-Lemus29. Si tú quieres que yo te mande un saludo en este canal solamente suscríbete, activa la campanita de notificaciones, tómale una captura, mándamela a mi Instagram y yo con gusto te voy a mandar tu saludo en el próximo vídeo, así que gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado muchísimo, que te des un bonito like y que te suscribas al canal si no lo has hecho y como digo siempre en todos mis vídeos, los kirim a la cuenta bi y el choyan chiqui.